Wall Street se robó hoy con pérdidas en una sesión de cautela ante los anuncios que puede hacer este miércoles la Reserva Federal. La bolsa de Santiago terminó con caídas este martes en línea con los mercados internacionales, afectada por tomas de ganancias en títulos líderes de la plaza, cortando así una racha alcista que duró seis días consecutivos. El dólar terminó la jornada con una fuerte alza impulsado por un negativo escenario externo en una jornada marcada por la entrega de resultados corporativos en Estados Unidos y el inicio de la reunión de la Reserva Federal. Los principales mercados del orbe mostraban caídas. Los precios del cobre bajaron luego de que perdiera fuerza la noticia de las nuevas medidas de estímulo monetario implementadas por el Banco Central de China. Sin embargo, la caída fue limitada por la debilidad del dólar en una jornada en la que los inversionistas se encuentran a la espera de la resolución de la FED. Y los precios del crudo cayeron este martes por tercera sesión seguida y alcanzaron mínimos de varias semanas ante persistente preocupación por el exceso de oferta del suministro en Estados Unidos.